Al pasado. Bueno, no es un refrán, pero casi. A partir de los 18 años, cada uno se hace cargo de la cara que tiene. Cerveza. Todas las comerciales que ponen en la radio y odio a muerte. Ah, no sabría decirte. No es muy loco y es lo único que se me ocurre ahora. De repente estábamos en Perú con dos colegas y dijimos, ¿nos tatuamos? Sí, y nos fuimos a tatuar. Bailar, siempre. Trato de no serlo básicamente porque nací un martes 13. No soy tan de... Ay, esta escena donde dicen... No, me acuerdo de cosas, pero no. Espera, cuatro. Me estaba pasando tan mal con la pregunta de matemáticas. Vale, ya está. Muy bien, Lu. Carácter, empatía... Decisión. Bueno, generoso, alocado. Alocada, imprevisible y valiente. Cumplidora, arriesgada y valiente también. Tengo cinco. Heavy metal. A full siempre, lo siento. La de Yankee, no. Reggaeton, no. Guacamole. La marca que yo consumo, dentro de que es tabaco y que no es recomendable, tiene menos productos tóxicos, por así decirlo. Es decir, el tabaco de cajetilla tiene pólvora, este no tiene pólvora. El tabaco de cajetilla tiene alquitrán, en un porcentaje muy bajo, pero lo tiene. El tabaco de liar no. Me estoy planteando dejar de fumar, pero por el momento trato de fumar el tabaco que tenga menos aditivos, por así decirlo. Aunque sea animación, los mundos de Coraline. Nueve meses. ¿A mí? Yo es que soy madre perruna. Entonces, soy muy feliz y tampoco sé a ciencia cierta si sería buena madre. Bueno, más adelante se verá. También me he dado cuenta que lo mío no es una cosa de instinto maternal, de que yo siempre he querido. No, de repente con mis casi 26 años me he dado cuenta de que depende mucho de la persona con la que tengo una relación sentimental. Sobre todo es acordarme bien de mi padre y de mi madre, y tenerles muy presentes y decir, bueno, son personas maravillosas, mi padre lo fue, y simplemente por ello creo que merece la pena. Me pasa también con la música y eso de repente me da un subidón y me dice adelante, pues es con todo. Bueno, vienen cosas duras. El avance es bastante duro. Ya te digo, no sé si va a ser de aquí a una semana, semana y media o un mes quizás, pero preparad el paquete de clímax. Me volví loca. O sea, realmente cuando me llegó la propuesta no me lo podía creer. Pensé que había sido un error de nombres, de... No, te han dicho a ti, pero realmente... Y entonces ya cuando lo contrasté dije, guau, me encanta. Me encanta, me sentí una afortunada. ¡Gracias!